¿Hola? ¿Está Joel? ¿Fernanda? Faltando muy poco para su gran final ¡Bienvenida a la familia, hija! Prepárense para grandes sorpresas ¡Franchesca! ¡Franchesca, ¿qué te pasa? ¡Franchesca! Y grandes reencuentros Gracias Gracias ¡Carlos! No te pierdas Al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 y 30 de la noche En América ¡Franchesca! 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 ¡Franchesca!